¿Qué es la mesa directiva? Se han valido de argumentos que no tienen sustento legal y que les ha servido en sus leguleyadas para poder elegirse, auto elegirse. Han tomado por asalto a la mesa directiva sobre la base de que, por ejemplo, la ordenanza regula como requisito principal de que en la mesa directiva de tres está integrado por la mayoría y por la minoría. Trabajo más trabajo de la mayoría. Y echan mano de una consejera que había renunciado el 13 de marzo a nuestra bancada. A mí como vocero, la señora Holanda Torres de Pascas Mayo me visitó, coordinó conmigo y me presenta su renuncia. A la bancada y no al movimiento. Entonces, para poder justificar esa mayoría en su lista, lo que hacen es echar mano de la señora Holanda, que ya había renunciado a la bancada, y dice, yo no soy de la bancada, pero soy del movimiento, por lo tanto, yo puedo integrar esa lista. Ahora, yéndose por encima de la democracia interna de los siete consejeros, porque nosotros teníamos una lista, yéndose por encima de las directivas del movimiento y yéndose por encima de la democracia interna de nosotros como bancada. Y yo creo que eso no es razonable. ¿No lo representa a ustedes como bancada? Efectivamente, la señora Holanda, en absoluto, ella ha renunciado a nuestra bancada. ¿Qué representación puede tener? Entonces, por eso es que, y eso en complicidad con el consejero Ebreca de Niñas de APP, que para poder justificar ese requisito de procedibilidad, echa mano de esta consejera, ¿no es cierto?, para poder justificar la conformación de esta mesa directiva. Y creo que eso nos parece mal, no nos parece democrático, eso creo que dice mucho de que ha habido desesperación por querer tomar la mesa directiva. Ajá, de acuerdo. Ahora, con respecto a, ¿hay otra consejera de Julcán, creo que también del movimiento Trabajo Más Trabajo, que renunció? Claro, la consejera de Julcán, Lorena Carranza, ella renunció, pero creo que ella ha sido digna, ¿no?, en decir, yo no soy de la bancada, si soy del movimiento, pero yo no participo, ¿no? Y yo creo que ese es un buen gesto, ¿no? Ese es un buen gesto, a diferencia de nuestra colega consejera de Pacas Mayo, que ha estado desesperado por un poquito de poder y que ha utilizado esta leguleyada, ¿no? Gracias.